Flow la discoteca Dígame mamacita qué es lo que tú quieres Qué es lo que deseas de mí Quítate el abrigo mami, ponte cómoda No te dejes intimidar de mí Hoy nos vamos suave o como usted quiera Tú eres la que decide aquí Aunque hagas esa cara y diga lo que quieras Por algo estás aquí Ah, 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 ah 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 Por algo estás aquí Estaba loco a volverte y complacerte Ponte metamos de acá, algo quiero ofrecerte Baby, la noche es tuya y no me huyas Embriagámonos un poco y que la noche fluya Hoy vamos a bebernos todas las botellas Hoy nos amanecemos Hoy usted se olvida de todas sus peras Por algo estás aquí Sabes que tengo todo lo que necesitas Y si me das el break de todas las botellas Y si me das el break de cómo te huyas Me tiraste un teto pa' verte ahorita Y ahora te tengo de frente en mi vida Y explorar todo tu cuerpo Y verás lo que yo siento Por algo estás aquí Por algo estás aquí Por algo estás aquí Soy un baby No es pura coincidencia que yo aquí te vea Oh, oh, oh Eres tú la que me excita Mira a tú alrededor Dime qué necesitas Tu mirada me lo dice todo Ya no puedes ocultarlo Tú decides si nos vámonos Que ya no puedo guardarlo Ay, mamacita, si es que pierdo la cabeza Toma pa' que te enamores Me gusta como me besaré Hay algo en ti que me hace suspirar Dulce carita, la más bella, mi dulcea Ah, 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 ah Por algo estamos aquí Ah, 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 ah Por algo estamos aquí Mami, incítome, incítome Tú me interesas Mami, póntame, pues póntame, pues pa' la vuelta Mami, incítome, incítome Si tú me besas Tu ser amante seré que estaré esperando Búscale amigo Un volcán de paseo seré Y en la ilusión Tu fomio te elevaré Tiene vacío Loquita la pongo Oh, mai, mai Suerte se atimida Toco, toco Tu piel poco a poco Terminamos así Yo ni sé tampoco Toco, toco Me vuelve loco Oh, mai, mai Suerte se atimida Mami, incítome, incítome Tú me interesas Mami, póntame, pues póntame, pues pa' la vuelta Mami, incítome, incítome, si tú me besas No ser amante seré que estás esperando Dígame, mamacita, qué es lo que tú quieres Qué es lo que deseas de mí Quítate el abrigo, mami, ponte cómoda No te dejes intimidar de mí Hoy nos vamos suave o como usted quiera Tú eres la que decide aquí Aunque hagas esa cara y diga lo que quieras Por algo estás aquí Se juntaron las potencias DJ Nelson, on el flow Nicky Jam J. Álvarez Zion Daddy Yankee Flow la discoteca 3 Esto es Flow la discoteca DJ Nelson, on el flow Oye mami, tranquila The flow is back Nelson is back Dímelo papi Dímelo papi ¡Suscríbete!